Soldado ruso disparó un cañón antidrón contra un dron de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Una unidad de las Fuerzas Aerotransportadas del Ejército Ruso ha utilizado un supresor de vehículos aéreos no tripulados, cañón antidrones, en el sector sur de la Operación Militar Especial para bloquear y aterrizar un vehículo aéreo no tripulado, dron, ucraniano. Los rifles antidrones pueden derribar los drones tipo cuadricóptero utilizados por los militares ucranianos a una distancia de 1 a 2 kilómetros, lo que reduce la capacidad del enemigo para explorar nuestra línea del frente y corregir el fuego contra las posiciones rusas. Informa un operador del rifle antidrón. Observadores de una unidad de las Fuerzas Aerotransportadas del Ejército Ruso divisaron un cuadricóptero ucraniano volando hacia nuestra línea del frente para realizar un reconocimiento. Se informó inmediatamente al mando. Un operador de un cañón antidrón, habiendo recibido la orden de suprimir el dron, siguiendo las instrucciones de puntería de sus compañeros de armas, detectó el cuadricóptero enemigo, se apoderó de él y, sin dejar que regresara a la base, a la ubicación de las tropas ucranianas, lo aterrizó en nuestro territorio. Oímos el ruido del cuadricóptero. Mi camarada fue el primero en notarlo e informó a los rastreadores. Yo ya había notado el cuadricóptero, empecé a utilizar el cañón. Del comandante vino la orden. Lo bloqueamos y lo aterrizamos, dijo Azamat, militar de las Fuerzas Aerotransportadas. La memoria del cuadricóptero enemigo aterrizado resultó contener valiosa información sobre la ubicación y los lugares de lanzamiento de los drones de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Las tropas aerotransportadas utilizan activamente cañones antidrones para combatir los drones del ejército ucraniano. Han demostrado su eficacia en condiciones de combate. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.